Ya empezó la gira chula a bailar Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Ya empezó la gira, es mujer hermosa Ya empezó la gira, es mujer hermosa Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Mírala que linda, como se venea Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella, es mujer hermosa Ya empezó la gira chula a bailar Mírala que linda, como se venea Cut me down when it comes to the prank It's basically a gira, no se venea No se venea, no se venea No se venea, no se venea No se venea, no se venea No se venea No se venea Y cuando it comes to the gama Dominican gamba, they're tight Just like a big day, with the stride Give it up, fuck time, we'll have all Anytime, ya, no, that's a man Guess up, on the time Mírala que linda, everyone Guaranteed to get the job But all the way to the Miami And it's more of the sex Just get on the hold, get on the check To both the ladies, gonna be a gira Ya empezó la negra chula a bailar Mírala que linda, como se venea Que chula más bella es mujeres Esa cinturita que me tiene, que me tiene, que me tiene asfixia'o